Rai Pix Quise dinero, me puse a José mañana y día entero Lupa na tarjetero, solo una llamada y se habla de dinero Yo sí sé lo que quiero, todos los gantes míos me pusieron de primero El camino es soltero, yo nunca doblé, siempre fui verdadero Panamante es la real, pa' acá no venga a copiar Soy algo grande, soy monumental, muy difícil de tumbar A lo jela yo soy un animal, ella me busca solo pa' chingar Pero pensó que me iba a enamorar, ahora le doy y no la vuelvo a llamar Ya, 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 panamante es la real Pa' acá no venga a copiar, nunca paro de josear Mamba Mentality, siempre he puesto pa' ganar Mamba Mentality, siempre he puesto pa' ganar Van a mantener la real, pa' acá no venga a copiar Nunca paro de josear, siempre he puesto pa' ganar Mamba Mentality, siempre he puesto pa' ganar Mamba Mentality, siempre he puesto pa' ganar Mamba Mentality Mamba Mentality Mamba Número 8 con el 24 Muy duro desde que yo era novato Kobe en la cancha, mi historia relato Todo lo logró pa' mí, soy un campeonato Yo nunca perdí la sed, no me quité aunque sí me paré Con el stepa la puse de tres, dinero, dinero y la puse a llover Out to the club by my niggas say yeah Gracias a Dios coroné Ya tenemos la cornea Pero yo nunca flaqueé Yeah Panamante es la real Pa' acá no venga a copiar Nunca paro de josear Mamba Mentality, siempre he puesto pa' ganar Mamba Mentality, siempre he puesto pa' ganar Panamante es la real Aquí no venga a copiar Nunca paro de josear Siempre he puesto pa' ganar Mamba, mentality Siempre he puesto pa' ganar Mamba, mentality Siempre he puesto pa' ganar Mentality Siempre he puesto pa' ganar